voy a empezar presentando al doctor Luis Joel Donato Jiménez verdad que para mí es un placer que trabajar en el CEA y tenerlo ahí como compañero dentro del área del CEA porque antes yo siempre buscaba los servicios de Donato como profesora ahora verdad pues estamos de colegas aquí así que él es el director del laboratorio computacional de apoyo a la docencia conocido como el LAPCAD de aquí del recinto de Río Piedra él completó un bachillerato en sistemas computadorizados de información con un grado doctoral en psicología en la universidad de Puerto Rico aquí en el recinto de Río Piedra desde 1995 se desempeñan como el director del laboratorio computacional de apoyo a la docencia además funge como enlace de apoyo al docente para la plataforma Moodle así que quién mejor que él para que nos dé este taller de y en este caso es del nivel intermedio también es miembro de la cátedra de la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura unesco de educación para la paz en la universidad de Puerto Rico el recinto de Río Piedra sus intereses giran en torno a la virtualidad y construcción de la realidad en la integración de las tecnologías a los procesos de enseñanza aprendizaje donde estamos todos verdad y en las transformaciones de la vida cotidiana hacia la tecnología así que esos son temas que tanto a él como a mí nos interesan y queremos hacer verdad de este servicio que desde el SEA se le ofrece a la comunidad pues que sea de beneficio para todos y cada uno de ustedes y sin más voy a dejar al protagonista de este taller el doctor Donato y yo apago mi cámara y estoy aquí para cualquier eventualidad él dirá si le interesa que lo interrumpan o esperamos con las te pueden interrumpir en cualquier momento pero vamos a estar pendientes de el chat para las preguntas que quieran hacer que yo entonces estaré interrumpiéndolo si usted lo único que quiere hacer es escribir pero también puede prender su micrófono y solicitar un permiso gracias pues muy buenas tardes a todas y todos gracias por estar por aquí nuevamente por alguna razón desconozco cual cuando escribí la primera vez que habían tres enlaces y las instrucciones y todo lo que hacemos al principio pues solamente pegó uno aunque copié tres pegó uno así que luego los volví a repetir y están los tres si usted vino a la sección intermedia pues ya en aquel momento el primero que es el de exámenes es el que usamos en el taller que quedamos con el sea que es de exámenes solamente pues ya lo tiene necesitaría quizás acceder a los otros dos al segundo y al tercero si los quiere acceder los tres siempre están disponibles se supone que siempre están disponibles me preocupo mucho cuando varios colegas estaban mencionando que no querían abrir y yo decía pues no sé porque yo siempre los tengo que si usted entra con su tiene después que tenga el enlace y entra con su cuenta institucional debe abrir sin problema recuerde que si tiene una cuenta de google activa que privada que es personal pues es importante que la que cambie a la cuenta institucional verdad un logout y un login con la cuenta institucional para que pueda acceder los documentos sin ningún tipo de problema también como dije allí aunque suena un poquito antipático pero usualmente no no podemos dar acceso verdad cuentas que no son institucionales así que entre con la cuenta institucional y no va a tener ningún tipo de problema accederlo bien hoy tenemos una agenda que aunque son tres cositas está bien cargada queremos mirar exámenes queremos mirar registro de asistencia y queremos mirar hp hp 5p si nos da el tiempo van a ser mirar se va a explicar un poco pero en términos generales tenemos un taller de evaluación con exámenes completo verdad que compartimos con el doctor rodríguez julio rodríguez este y ahí sí que le damos mucho más detalles sobre estos elementos aquí la idea es que usted pues se acerca a la herramienta y la comienza a practicar también así mismo ocurre con registro de notas y aunque no tenemos todavía un taller de h5p está en proceso por ahí viene esto lo estamos trabajando poco a poco así que esta también va a ser una introducción aunque el documento simplemente registra que es una introducción así que si no hay mucho más siempre hemos mencionado todos los asuntos técnicos que ya ustedes conocen no los voy a repetir en este momento gracias a la doctora carmen pacheco verdad directora el sea por la oportunidad este y por estar acá con nosotros y y dar la introducción a este servidor así que sin más vamos a vamos vamos rápido verdad para cubrir todo lo que queremos en la tarde de hoy bien queríamos tocar los exámenes en términos generales y lo que yo voy a hacer es que voy a voy a ir compartiendo pantalla en unos minutos para ir a un examen específico que tiene una pregunta de las diferentes alternativas que uno puede hacer en moodle este es interesante porque la herramienta de exámenes o de cuises verdad llamada en español en español cuestionario y en inglés quiz no es un plugin verdad como tantas cosas en moodle y a la misma vez se alimenta de otros tipos de plugin herramientas y herramientas adicionales que pudieran ser evaluadas e integradas y así hemos hecho con algunas de estas que ustedes van a estar viendo durante la tarde de hoy así que voy a compartir rápidamente mi pantalla y como siempre me pueden interrumpir en cualquier momento pueden escribir en el chat y yo voy a estar yendo y viniendo entre diferentes espacios tanto el navegador donde voy a estar mostrando moodle en vivo no creo que vayamos mucho a las presentaciones porque primero no las vamos a seguir exactamente igual pero a la misma vez queremos este así así queremos verlo en vivo más hoy es más práctico que otra cosa así que ya deben estar viendo pantalla recuerden que si no la ven de momento siempre pueden ir al lugar donde están las personas presentes ahí yo voy a aparecer dos veces una de esas veces voy a aparecer como que es mi presentación y si usted le da al icono de la tachuela o el pin pues no debe haber problema en que esté viendo la presentación así que ahora mismo estoy en un curso Domi que se llama Moodle Intro 2021 y me voy a mover a un examen que está en esta parte el examen se produce en dos pasos o el quiz ¿verdad? también sirve para quiz incluso esta herramienta todo lo que usted necesite quizás evaluar con preguntas lo puede utilizar llamémosle como le llamemos ¿verdad? pero en términos generales quiz o cuestionario en español es un poquito confuso para mí por lo menos se produce de dos formas primero hay que hacer unos ajustes o una configuración administrativa yo le llamo a esto preparar los asuntos de dónde se va a tomar el examen cómo se va a tomar etc. y luego entonces viene la parte de crear la parte más o sea el quiz o examen como tal que es donde uno va a añadir las preguntas así que déjenme apagar la cámara que la había dejado prendida por aquí y luego la prendemos otra vez y entonces como pueden ver en algún lugar de mi curso en este caso en el módulo 1 yo tengo un examen que le llamé examen 1 el icono de quiz y exámenes siempre es este loguito parece un portapapeles un clipboard verde un poquito neón y tienen también unas instrucciones las instrucciones son bien importantes tanto en las tareas como en los exámenes particularmente si el curso es en línea no estamos viendo a los estudiantes como nos ha tocado en los últimos semestres debido a la pandemia o si estamos en un programa en línea porque es el enlace que tiene el estudiante con qué es lo que va a hacer y qué es lo que no puede hacer ¿verdad? y ahí pues yo trato de ser bien específico aunque estas instrucciones son más generales pero usualmente pongo hora pongo día pongo todos los detalles si el quiz es de navegación libre o de navegación secuencial si se va a usar qué tipo de herramienta se va a usar con él mismo etcétera qué se permite y qué no se permite si usted permite el libro abierto o no o si permite ir a otro lugar de Moodle o no etcétera pues todo ese tipo de cosas tienen que estar en las instrucciones bien claras y cuando vamos a crear un examen aunque yo no lo voy a crear me voy a dejar ya porque está hecho pero vamos a añadir una actividad o recurso lo tengo en español en inglés sería an activity or resource y vamos a buscar en español cuestionario en inglés buscaríamos quiz Moodle no define entre examen chiquito y examen grande ¿verdad? entre quiz y examen así que le llama quiz de todas maneras tocaríamos cuestionario y eso abriría el espacio de la configuración administrativa a la configuración administrativa yo también puedo llegar si ya tengo el examen hecho tocando editar y ahí editar ajustes o también yo puedo entrar a la antesala del examen tocando el nombre del examen y en la antesala del examen tengo toda la información que había visto anteriormente de las instrucciones más instrucciones adicionales que Moodle establece y aquí en el menú de acciones la rueda de engranaje que está a mano derecha también tengo la opción de editar ajustes son tres formas digo después que está creado dos formas pero tres maneras de llegar al mismo sitio toque editar ajustes le pongo el nombre en descripción pongo las instrucciones las instrucciones voy a marcar que muestre la descripción en la página del curso eso es display description o display summary dependiendo del caso en course page y para que se vea como lo acabamos de ver que en la página principal del curso aparece que es examen y aparece las instrucciones usted si le quita esta marca de cotejo las instrucciones no aparecerían en la página principal del curso y a veces eso es bueno para mantener quizá el curso un poquito más compacto pero cuando el estudiante toque sobre el nombre del examen y vaya a la antesala del examen van a aparecer las instrucciones la temporalización es cuando se va a tomar el examen así que ahora mismo está la fecha de inicio digamos que queremos que sea hoy a la una pues tendríamos que movernos al 17 de septiembre de 2021 y como saben que Moodle tiene las horas en 24 horas pues serían las 13 esto es bien importante hemos visto varios casos de profesores y colegas que nos dicen mira no sé qué pasó los estudiantes fueron al examen a la una y decía que ya el examen se había acabado y cuando chequeamos es que estaba para la una de la madrugada tiene que ser 13 si es una pues ya sabes es la una de la madrugada y digamos que voy a habilitar el examen para que cierre a las 3 de la tarde digamos a las 15 horas ¿verdad? si todo estudiante va a entrar de 1 a 3 excepto aquellos de acomodo razonable que ya lo vimos en secciones pasadas yo aquí pongo la hora real y final de los estudiantes regulares para los estudiantes de acomodo razonable yo hago su excepción de usuario y allí le pongo pues mira tú vas a hacer hasta las 4 o tú vas a hacer en este caso sería más o menos las 4 sacamos el tiempo y medio que es usualmente el número tradicional para cuando el acomodo razonable tiene que ver con más tiempo para hacer los exámenes y entonces pues en la excepción de usuario es que hacemos el cambio aquí no porque entonces lo estaríamos haciendo para todo el mundo y en una son tantos detalles que a veces se me hace bien difícil quedarme porque esto es bien importante en una en una en una actividad anterior con la procuraduría de estudiantil pues la pregunta vino ah pero pero si yo sé que son dos horas y por lo tanto tiempo y medio serían tres horas pues yo le puse el examen para todo el mundo tres horas pues la procuradora nos dijo que realmente esa no sería una manera correcta de hacerlo porque el estudiante pudiera establecer bueno es que todo el mundo tuvo tres horas yo entonces tendría que tener más así que deje este 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 espacio tal y como debe ser para los estudiantes regulares y cambie a sus estudiantes de acomodo razonable en excepción de usuario no hay que poner límite del tiempo y poner aquí 120 minutos o dos horas porque ya está arriba límite de tiempo sería redundante en ese caso lo utilizamos solamente para aquellos casos en los cuales el examen digamos yo lo quiero tener abierto todo el día que el estudiante entre cuando desee pero que una vez se entre a tomar el examen tenga pues por ejemplo dos horas para hacerlo y ahí pues entonces yo pondría del 17 de septiembre a las 000 hasta el 17 de septiembre hasta las 23 y 59 pero en tiempo límite de tiempo le pongo dos horas así que claro el estudiante que entre a las 11 de la noche sabe que no va a tener dos horas porque el examen invariablemente de lo que yo ponga en límite de tiempo cierra a la hora que dice cerrar cuestionario así que si entre a las 11 pues tengo una hora o quizás 59 minutos cuando el tiempo ha terminado esta me voy a detener un momento porque es es un problema que todavía estamos teniendo durante estos días de hecho yo he estado trabajando muchos casos de esta naturaleza nosotros cambiamos hace unos semestres el default de cuando el tiempo ha terminado a que sea que el envío se realice automáticamente anteriormente eso estaba en que el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine de lo contrario no se contabilizará y ahí ahí teníamos un problema porque incluso si usted trae exámenes que fueron hechos antes de otros semestres más atrasados pues va va a venir con ese ese detalle y el problema es que el estudiante trata de maximizar su tiempo llegan las 15 horas y a las 15 horas Moodle le dice se acabó el tiempo y se acabó el tiempo es que se acabó el tiempo y el estudiante no puede entregar su examen y entonces ahí vienen las peticiones de los colegas diciéndome mira que este estudiante alega que cogió el examen que no le dio tiempo de terminar así que se le quedaron un par de preguntas pero que entonces aparece pero que Moodle no le dio el break para enviarlo y cuando chequeamos en la mayoría de los casos casi el 29% 100% de los casos es así el estudiante es honesto está diciendo lo correcto empezó una hora se puede ver en su examen y entonces que entiendo que hay una pregunta regreso ya mismito por allí y entonces no no lo pueden se queda en el limbo en cuyo caso se puede resolver pero implica que el estudiante dé permiso para que un administrador entre a su cuenta y entregue una copia del examen y usualmente ese administrador soy yo y lo hacemos de esa forma pero si usted lo pone que el envío se realiza automáticamente cuando el tiempo termina aunque el estudiante no haya terminado es como que se cerró el examen y el examen queda entregado hasta donde el estudiante llegó regreso por aquí tengo al profesor Ortiz Santini muy buenas tardes profesor un placer verlo por acá otra vez gracias igualmente es para tener claro porque como yo uso la versión en inglés o sea que eso va a ser independientemente de que el estudiante oprima la tecla de submit es lo que debo entender que se va a enviar como quiera eso es así en inglés eso se llamaría open attempts are submitted automáticamente o algo así creo que así mismo como dice ok independientemente el estudiante oprima el submit otro problema que tenemos de hecho es que los estudiantes no se dan cuenta que para entregar un examen realmente hay que entregarlo tres veces porque le dan al submit primero eso le lleva a otra ventana donde le muestra mira contestas teta contestas teta contestas teta no contestas teta contestas teta contestas teta y son tantas preguntas a veces que el botón que aparece en la parte de abajo de la pantalla que dice está seguro que todo está bien y de verdad lo quieres entregar está fuera de pantalla y el estudiante pues le da un submit ve ese resumen y dice ahí terminé y se va y el estudiante se queda sin entregar también este y finalmente gracias Esther Burgos por la confirmación de cómo se dice en inglés este y y si y también si se van antes de entregarlo el examen se queda en el en el limbo pero cuando está open a temps submit automáticamente y pues cuando llega la hora pues queda entregado de hecho en esa segunda ventana si el estudiante le dice si estoy seguro que esto es lo que quiero entregar aparece todavía una ventanita chiquita encima y dice ok lo vas a entregar esto es final y entonces el estudiante le tiene que dar nosotros tenemos de todos esos casos tenemos los estudiantes que no terminan y pues se le acabó el tiempo y pensaban que que cuando el tiempo se acabara iban a tener una oportunidad para entregarlo hay una opción adicional ahí que es que es una mezcla que es que se le da un periodo de gracia al estudiante cuando el tiempo termina para entregar pero realmente yo he encontrado que la manera que menos problema nos da al final es que decir mira cuando se acabó el examen esto es como cuando estamos presencial y yo paso por tu pupitre y coge el examen de tu mano ¿verdad? coge el papel ya se acabó quedó entregado no puedes no puedes contestar nada más y así es lo que lo hacemos y nos evitamos ese problema del estudiante que se va y no le dio submit del estudiante que le dio submit una vez y no vio que tenía que darle otra vez de cualquier otro problema particular ¿verdad? que surja con el estudiante ¿queda contestada la pregunta? sí pero gracias Luis pero entonces eso me crea otra sería aconsejable porque es que yo semestre me paso insistiendo en la estudiante miren tienen que estar seguro de que lo sometieron porque tenía un caso de que el estudiante contesta y hace un logado y se fue sería bueno recomendarle como parte de las instrucciones entonces que independientemente de que hayan cumplido con lo de entregar o no permanezcan en la página de Moodle hasta que termine el horario para que así asegurarnos que el examen salió no porque incluso si ellos le dan logout y se van y apagan la máquina lo que sea Moodle mantiene el examen incluso hay estudiantes que tienen problemas de conexión y han empezado el examen y vamos se le va la luz se le va el internet por dos minutos vuelven le regresa el internet entran a Moodle y pueden continuar donde se quedaron Moodle les permite porque todavía el tiempo no ha terminado les permite volver a entrar y en la mayoría de los casos funciona si hay casos particulares que el corte fue tan brutal que Moodle entiende que el estudiante simplemente pues se fue y apagó todo pero en la mayoría de los casos si es un corte de electricidad y rápidamente el estudiante entra y está dentro del periodo del examen dice continuar su intento y puede volver a entrar si se va y no le dio submit no le dio nada no importa porque como quiera cuando den las 3 de la tarde Moodle recoge todo lo que estaba en el limbo y dice ok esto se acabó esto se cerró esté o no esté el estudiante dentro de dentro de Moodle este en ese momento ok gracias Luis ok ok profesora Rodríguez es es irregular es lo que mencioné a veces se quedan sin conexión y y Moodle no reconoce no 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 lo reconoce como entregado y el estudiante puede entrar siempre que esté en el tiempo como dije hay uno que otro estudiante que se queda sin conexión o hubo un problema en el proceso de comunicación verdad las redes funcionan así en sus maneras misteriosas también y Moodle entiende que el estudiante terminó el examen verdad y que tiene que entonces hay que borrar el intento como usted menciona si el estudiante estaba comenzando lo ideal es borrar el intento entonces si el estudiante estaba terminando hay opciones para crear con una excepción de usuario un segundo intento a ese estudiante y que ese segundo intento se haga poblar verdad de las contestaciones que ya había hecho en el primer intento por aquello que no tenga que contestar todo el examen otra vez verdad no es justo si ya está guardado y ya está esa información ahí pues mira entra coge el examen otra vez que y claro entonces usualmente cuando eso pasa yo les digo no vires para atrás porque lo que contestaste ya está contestado te estoy dando una oportunidad para que termines lo que no pudiste hacer profesora adelante sí buenas tardes Donato hola hola yo tengo programado cuando yo les doy los quizzes tengo programado que ellos tienen que una vez comienzan el intento tienen que terminarlo en secuencial sí y entonces si por alguna razón no lo terminan o se les va la luz el modelo lo toma como si lo hubiesen concluido en muchas ocasiones tengo que borrarles el intento y permitirles otra vez comenzarlo he tenido en ese caso he tenido interesantemente las dos situaciones también pero pero la mayormente la que ocurre la que usted menciona y otra vez si están empezando pues se borra el intento si estaban ya bastante adelantado está la opción de crearles un segundo intento y configurar Moodle donde les voy a mostrar ya mis mitos para que el intento se llene con las contestaciones que ya llevaba el estudiante hasta ese momento todo depende de la situación ¿verdad? y los cogemos caso a caso pues regreso por acá aquí está pues entonces el envío se realiza automáticamente en mi recomendación te pudiera también escoger la opción de que luego de las 3 de la tarde pues se le da un periodo de gracia para que el estudiante tenga un break para enviarlo eso no nos va a resolver aquellos que le dan un envío y se van y no le dan los 3 ¿verdad? a las 3 acepto sí estoy de acuerdo que se envíe pero están las 3 opciones yo personalmente prefiero que el envío se realice automáticamente cuando el tiempo termina en la calificación si tuviéramos categoría no sabemos nada de eso hasta ahorita más adelante en la tarde de hoy calificación para aprobar se queda en blanco usualmente a menos que esto sea un tipo de curso en línea donde el estudiante no pudiera avanzar a los próximos módulos sin haber aprobado con una con una calificación mínima el examen y en esos casos casi siempre pues se pone la calificación mínima aquí y se pone el tipo de intentos que tiene para que el estudiante tome el examen si no lo calificó pues lo puede volver a tomar una vez una segunda vez y hasta el número que uno le permita ¿no? pero para exámenes tradicionales y presenciales o en línea pero tradicionales igual lo dejamos lo dejamos tal y como está ¿verdad? no porque la calificación para aprobarse realmente es un dato que se utilizaría en opciones de finalización o que más adelante en la finalización de actividad en perdón perdón en restricciones de acceso perdón en restricciones de acceso pues por ejemplo del módulo 3 este examen está en el módulo 2 en el módulo 3 yo voy al módulo 3 y yo le digo ¿quiénes pueden acceder al módulo 3? aquellos que hayan cumplido el requisito del examen 2 y el requisito del examen 2 era pasarlo con 70% más por ejemplo pero de otra forma si estamos dando la clase así con más este sincronía ¿verdad? y más más activos en la clase pues usualmente esta herramienta no 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 se utiliza a menos que es interesante ¿verdad? da muchas opciones pero no es lo tradicional en el esquema vuelvo ahorita sobre los intentos permitidos en el esquema usualmente cada pregunta aparece en su página por sí sola a menos que yo modifique el examen o decida aquí que tener un número específico y igual todo el tiempo de preguntas por página y el método de navegación es libre o secuencial libre permite que el estudiante se mueva libremente en el examen como bien lo dice su nombre secuencial es que el estudiante tiene que empezar en la pregunta uno de ahí pasar a la dos y una vez pasa a la dos no puede volver a la uno de la dos pasar a la tres y una vez pasa a la tres no puede regresar hacia atrás no puede brincar de la tres a la ocho solamente puede ir a la cuatro tiene que hacerlo en orden y sin y sin regresar anteriormente si se utiliza esa opción obviamente hay que especificarla claramente en las instrucciones cuando usted hable con ellos antes del examen días antes semanas antes yo le digo mire el examen va a ser así así que si usted es de esas personas que deja las preguntas difíciles para después este no es ese tipo de examen tiene que contestar las preguntas porque después no va a poder regresar profesora Nieves Fernández adelante buenas tardes yo puedo tener entonces una opción de que si contesta que si la pregunta tres puede pasar entonces a la pregunta siete no exactamente esa alternativa no 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 la no la tenemos no no creo estoy tratando hay una opción de hacer secciones y ahora no recuerdo si en la opción de hacer secciones había alguna alguna opción pero no en el caso secuencial no hay no hay ese crossroads verdad que si pregunta si contesta si ve a la siete y si contesta no sigue por la cuatro como tendríamos quizás en en formularios que estamos acostumbrados a ver eso pero como quiera no me atrevo a decirlo cien por ciento no recuerdo que lo haya pero voy a chequear voy a chequear el profesor ortizantini ok si por aquí pregunta que hago el método secuencial haría más difícil para estudiantes que estén en cooperativa cooperando cooperando con otros en la en las contestaciones al examen no si siempre y cuando lo combines con preguntas aleatorias aleatorias exacto si porque si no no hace sentido porque todos van a tener la misma en el mismo caballito si porque entonces ahí hay que ver cuál es el nivel de sacrificio porque alguien de alguna manera tendría que sacrificarse y correr el examen solo para ver si entonces decirle a los demás y esa y ahí usualmente no funciona así así que en ese sentido yo puedo yo puedo decirle a los demás mira mi pregunta uno es tal pero también incluso si hago preguntas de un banco de preguntas para que no todo el mundo tenga el mismo examen todavía mucho mejor porque entonces pues se pierde mucho tiempo tratando de copiar lo que dice cada cual pues imagínate si 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 usamos los términos estos de 45 segundos a un minuto y piquito por cada escoge y resulta que ahora hay que esperar que 25 personas lean la pregunta número uno que les tocó con la contestación que ellos entienden que es correcta y yo copiar esas 25 preguntas y el que copia lento para los demás cuando tú vienes a ver pues pues va a ser un no hace sentido para los estudiantes que si estudiaron este porque no se les va a acabar el tiempo del examen no van a poder terminarlo ok gracias Luis excelente ok así que profesora nieve tengo entonces una tareita por ahí pero entiendo que no que no tenemos esa opción de escoger de escoger unas alternativas tipo crossroads que nos permitan aleatoriamente dependiendo de la contestación pasar a otra pregunta se lo agradezco ok bien vamos a detenernos un momento acá y miren lo que ocurre si yo en intentos permitidos escojo más de uno ¿verdad? digamos que escojo dos primero que nada lo tendría que decidir cuál cómo sería la calificación usualmente la calificación más alta es lo que uno desearía pero incluso tengo opciones de escoger el promedio de todas las calificaciones o primer intento o último intento que no no nos hacen tanto sentido como las primeras dos pero ahí están las alternativas pero a su vez acá abajo en comportamiento de las preguntas va a aparecer una alternativa déjeme mostrarle volverla a poner en uno que desaparece desaparece a menos que haya más de un intento esa alternativa sería cada intento se basa en el anterior o each attempt bills o algo así o sea el intento se construye con el anterior en inglés y esta es la opción que tendríamos que activar para que un segundo intento venga ya con las preguntas del primer intento llenas así que aquí le pondría que sí y haría eso ¿verdad? y si es que no pues no dependiendo de por qué tenemos más de un más de un intento permitido si esto usted lo está tratando de configurar para una persona no para el grupo entero ¿verdad? sino para una persona que tuvo un problema de conexión de línea usted siempre deja aquí un intento permitido se va a desaparecer esa opción pero cuando usted cree la excepción de usuario para ese estudiante que se le fue la luz o se le fue el internet en esa excepción de usuario usted le da dos intentos y luego que crea la excepción de usuario viene aquí y va a ver que aunque aquí hay intentos permitidos dice uno aquí va a aparecer la opción de que cada intento se construya con el anterior porque ya hay una persona aunque sea en excepción de usuario que tiene esa alternativa bien ordenar al azar las respuestas esto obviamente a mí yo lo activo para que me permita que dentro de cada pregunta de escoge por ejemplo la A, la B la C y la D estén al azar así que ordenar al azar las respuestas sería esa opción acá y el comportamiento de las preguntas usualmente queremos retroalimentación diferida yo no voy a entrar mucho en estos detalles pero eso es lo que quiere decir es que el 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 es lo que uno espera un examen que no haya retroalimentación mientras el examen se está tomando o sea que el estudiante no conteste la primera pregunta y ahí entonces le diga a la tuviste bien a la tuviste mal sino que en retroalimentación diferida el estudiante recibe la retroalimentación que usted establezca en opciones de revisión cuando el el examen el estudiante lo entrega él o la estudiante claro así que esta es la opción tradicional que estamos acostumbrados pero si usted quiere uno de esos exámenes donde el estudiante dentro del mismo examen va a contestar una pregunta y que Moodle le diga si sí o si no y que si no intentalo otra vez hasta que la tengas bien no no que tome el examen y luego lo tome otra vez sino que en el mismo examen conteste una pregunta y pueda volverla a contestar en ese momento pues tendríamos que cambiar la opción ¿verdad? a uno de interactiva con varios intentos por ejemplo tienes una pregunta perdóname gracias no la vi ok ah profesor Ocasio la excepción al usuario se trabaja en la una vez ya está el 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 esta antesala creada perdón estas opciones administrativas creadas en la antesala del examen hay una el símbolo de menú de acciones que es el la rueda de engranaje ahí está tanto excepciones de grupo o excepciones de usuario este si tiene acceso al documento que se entregó creo que el primer día ahí está la información también pero si no lo miramos dentro de un ratito bien el una vez salga de aquí ¿verdad? porque ahora mismo las opciones de revisión aquí son importantes ¿verdad? durante el intento usualmente lo dejamos en blanco no queremos que mientras el estudiante esté tomando el examen pues tenga ninguna opción de saber si tiene las preguntas bien o mal a menos como mencionamos que ese sea el tipo de examen que queremos hacer inmediatamente después de cada intento quiere decir que si el examen está de una a tres y el estudiante termina a la una y media a la una y media cuando ese estudiante entregue va a recibir la información que aparece aquí y ya mismo hablamos de lo que de lo que esto significa más tarde mientras el cuestionario aún está abierto quiere decir ese estudiante que terminó a la una y media pues quiere volver a chequear cómo salió a las dos y cuarto pues lo puede hacer porque todavía lo que yo le permita hacer aquí ¿verdad? lo puede hacer porque todavía el cuestionario el quiz el examen está abierto el examen termina a las tres de la tarde y después de cerrar el cuestionario sería luego de las tres de la tarde a menos que hayan excepciones de usuario que establezcan tiempos posteriores porque entonces cuando aparecería la información de todo el mundo es cuando el último tiempo termine ¿no? en este caso si yo tengo un estudiante que va a terminar a las cuatro de la tarde pues nadie va a poder ver lo que yo ponga aquí perdón nadie lo verá hasta hasta las cuatro de la tarde ahora ¿qué son las opciones que tenemos aquí? el intento sé que hay una pregunta déjeme ver si es sobre esto antes de continuar o si no la cogemos este profesor Urdaneta si me puede esperar un segundito para explicar las opciones y voy con usted inmediatamente si es algo de anterior pues me deja saber si no pues ya mismo estamos por acá el intento significa el texto de la pregunta ¿verdad? y las contestaciones las posibles respuestas si fue correcta le diría al estudiante sería esta de aquí ¿verdad? y obviamente tendría que mostrar el intento para poder escoger si fue correcta si fue correcta le diría al estudiante si esa pregunta la tuvo bien o la tuvo mal pero no le dice cuál era la opción correcta simplemente le dice si la tuvo bien o la tuvo mal la puntuación es clara son los puntos no vamos a trabajar con retroalimentaciones hay retroalimentación específica hay retroalimentación general y hay retroalimentación global la retroalimentación específica es una retroalimentación que usted tiene que escribir por ejemplo en un escoge debajo de la A debajo de la B debajo de la C y debajo de la D es retroalimentación específica para las diferentes respuestas la retroalimentación en general usted la tiene que escribir y es para la pregunta completa y la retroalimentación global también se tiene que escribir y es para el examen completo es muy difícil ¿verdad? esta vez es la retroalimentación global porque no sabemos cómo salió cada estudiante así que pero estas opciones son alternativas para continuar el proceso educativo más allá de simplemente un examen uno en una retroalimentación específica puedes poner en la A mira la A no es la alternativa correcta porque si te fijas aquí falta tal compuesto o la A o la B no es la alternativa correcta porque aunque sí tiene el lugar donde ocurrió el evento el año está equivocado y el año ustedes saben que era el dato más importante de este evento nada ustedes me entienden así que este pues es interesante es una herramienta educativa buenísima pero requiere mucho más trabajo de nosotros y entonces requiere también de ese proceso interactivo de que el estudiante sepa mira una vez tomas el examen vas a tener retroalimentaciones en las preguntas vas a poder chequear así que usted decide si las quiere utilizar y si las va a utilizar pues tiene que activarlas obviamente la respuesta correcta que es la última que me interesa mostrar acá es la que le permite al estudiante ya no solo saber si la tuvo bien o la tuvo mal sino de todas las alternativas cuál era la correcta obviamente en lo cierto y falso pues se derrota porque si la cierto estaba mal pues uno sabe que la falsa era la correcta pero en los escoges es importante si usted quiere darle esa información a los estudiantes a veces los profesores lo que me dicen pues mira yo no quiero que el estudiante sepa nada mientras el examen está corriendo porque algunos terminan primero y entonces empiezan a llamar a los demás así que yo le quito todo después de que el estudiante termine su examen le quito todo antes de que el examen cierre y entonces pues acá al final hay algunos colegas que me dicen mira yo quiero que vean el intento o sea la pregunta y que vean la puntuación que saco porque porque yo lo voy a discutir en clase y quiero que cuando estemos en clase que todo el mundo lo vea y yo lo voy a discutir en clase después de mi segunda sección que es la semana que viene y no quiero que los de esta sección le cuenten a los de la semana que viene entonces usted le pone por lo menos al final para que sepa cómo salió el estudiante los puntos pero si usted quiere darle acceso a toda la información pues le puede poner que fue correcta y cuál era la respuesta correcta y esto solamente va a ocurrir cuando en esta sección el último estudiante termine su examen digamos a las 3 a las 4 a la hora que sea profesor Urdaneta adelante y un saludo no la escucho por si acaso no sé si está en mute es correcto ahora perfecto estaba hablando solo en los casos en que tenemos varias secciones y queremos y queremos que ellos puedan ver la respuesta pero digamos al final de la semana hay una opción para uno lograr eso que simplemente automáticamente yo lo que recomiendo es que una vez termine mi último examen de mi última sección yo regreso a cada examen y entonces activo estas opciones de después de cerrar el cuestionario se pueden activar después de cerrar el cuestionario si 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 por ejemplo una vez yo por ejemplo en ese caso vamos a suponer que yo quiero que sepan lo que sacaron yo lo dejo así puntos nada más para quizás bajar un poquito la ansiedad o subirla dependiendo del caso lo dejo así el estudiante pues del lunes pues ya sabe cómo salió y les he explicado les he dicho mira el detalle del examen va a estar disponible el viernes a las 6 de la tarde porque así pues me da tiempo de que los estudiantes que terminan el viernes a las 5 pues termine el examen y entonces a las 5 y cuarto 5 y media regreso al examen de cada sección y activo las opciones que quiera en este espacio excelente a veces incluso usted puede poner puntos aquí puede poner puntos acá que el estudiante desde que lo entregue lo sepa ¿verdad? pero ciertamente si yo muy generalmente estimo las opciones que están usando muchos de los colegas que se acercan a mí ahora no puedo decir que son todos pues entiendo que la mayoría están dejando inmediatamente después de cada intento y más tarde en blanco o por lo menos con los puntos o el intento y los puntos ¿verdad? pero no le dan más información precisamente por aquello de que los que terminen temprano pues no aprovechen para tomar el teléfono y empezar a decir mira tengo aquí la clave que ya Moodle me la dio estas son las contestaciones en el caso que los exámenes sean iguales ¿no? eso son las opciones de revisión seguimos rapidito de ahí en adelante pues apariencia y demás no se van a estar trabajando me han preguntado porque en esta versión de Moodle ha aparecido esto de Safe Exam Browser el recinto tiene Respondus Lockdown Browser adquirido y tiene ahora viene con Moodle Safe Exam Browser son muy parecidos porque ambos requieren que se instale un programa un navegador especial ¿no? para que el estudiante pueda comenzar el examen y una vez está haciendo el examen no pueda ir a Google no pueda ir a ningún otro sitio no pueda abrir un documento PDF en su computadora no haga nada hasta que termine el examen yo sigo recomendando Respondus Lockdown Browser es una herramienta más sólida y poderosa de hecho por esa razón y por falta de tiempo no he jugado mucho con Safe Exam Browser y este entiendo que vamos por el camino de tener políticas sobre estas herramientas pronto creo creo que eso va a ocurrir este y ya se han trabajado documentos así que aquellos que tenían la preocupación verdad es que no querían utilizar este tipo de herramientas hasta que no haya una declaración oficial del recinto es mi esperanza que la tengamos que la tengamos sobre eso y otras cosas más que todavía nos falta de este proceso que muchos nos hemos tenido que involucrar particularmente por la pandemia así que si mi recomendación es que use Respondus Lockdown Browser para eso habrán talleres en el CEA adicionales así que no lo vamos a estar tocando durante el día de hoy pero mi advertencia tengo una colega que fue a Safe Exam Browser le dijo que sí muy probablemente jugando con las opciones se le olvidó que le había dicho que sí y entonces me escribe mira que fui a dar un examen hoy y ningún estudiante pudo entrar claro porque si usted activa aquí que sí en Safe Exam Browser pues requiere un montón de otras instrucciones que usted le tiene que dar al estudiante bajar unas aplicaciones una serie de cosas que pues que obviamente como estaba estaba practicando con la herramienta pues no no se hicieron al final y fue un descuido haberlo tenía que volver a ponerlo así que advertencia no saque eso de no a menos verdad que quiera probarlo no tenemos que entrar a restricciones extras sobre los intentos aquí hay una serie de detalles como les dije no las vamos a tomar hoy a tocar hoy perdón aquí se puede poner un password adicional si uno quisiera y otras cosas pudiera limitar los IP address etcétera pero no vamos a entrar con eso aquí en la red recuerdan de la retroalimentación global aquí está la retroalimentación global usted hablaría y haría el comentario para aquellos estudiantes que sacaron hasta 100% puede crear una nueva un límite de calificación para un comentario para los que sacaron hasta 80% y un comentario para los que sacaron hasta 70% y quizás otro para los que sacaron de 60% para abajo pero eso es algo que usted puede decidir luego en el ajuste como desde el módulo solamente nos tenemos que asegurar que el examen se muestra y que si yo no voy a dividir el examen por grupos particulares pues que no hay grupos seleccionados acá aquí me detengo un segundito en mostrar en la página del curso yo muestro mis exámenes desde el primer día y muchos colegas cuando yo digo esto la próxima pregunta que hacen oye pero pero es que yo no quiero que el estudiante entre al examen y yo le digo no hay problema ¿por qué yo muestro el examen desde el primer día? porque yo quiero que el estudiante vaya a Moodle mire mi curso completo si así yo lo deseo ¿verdad? y otros cursos que quizás no tengo todos los módulos disponibles desde el primer día pero que por lo menos que cuando entre al módulo 3 y mire el contenido del módulo 3 vea que tenga ahí visible que en algún momento del módulo 3 hay un examen número 1 y entonces el estudiante puede hacer sus ajustes de decir yo le he cogido este como que suave pero al final de este módulo hay un examen déjame ponerme para mi número déjame ponerme a estudiar desde ahora déjame leer las lecturas que dejé porque aquí hay como 5 lecturas más y se me van a acumular todas yo tengo que avanzar y así no hay nadie desprevenido o sea yo lo pongo visible ¿qué es lo que ocurre? el estudiante ve que hay un examen pero como acá arriba dice que el cuestionario se va a abrir digamos que decía que el 25 de septiembre a la 1 no puede entrar a hacer nada en el examen hasta el 25 de septiembre a la 1 lo único que ve es el examen y las instrucciones así que esa es mi recomendación de hecho si usted lo esconde cuando va a hacer las excepciones de usuario va a recibir una nota cuando termina de hacer una excepción de usuario que dice usted tiene excepciones de usuario pero ninguno de estos usuarios pertenece a un grupo adecuado para tomar el examen que es una notificación medio críptica ¿verdad? porque ¿qué Moodle? ¿qué tú me quieres decir a mí con eso? pero realmente lo que quiere decir es que es obvio ninguno de los estudiantes de excepción de usuario y para todos los propósitos prácticos ningún estudiante de tu grupo de tu curso puede tomar el examen porque lo tienes escondido y mientras esté escondido nadie lo ve así que para evitar esa nota rara en excepción de usuario y para que el estudiante no esté perdido yo siempre dejo el examen mostrado con fecha establecida porque la fecha es la que va a permitir que no se que el estudiante no entre al examen no tenga manera de ver lo que hay adentro hasta que llegue el día y la hora correcta profesor Ortiz Santini adelante ok quiero aprovechar esta coyuntura porque cuando uno edita la página principal que por ejemplo y lo voy a decir use la terminología en inglés pues está la opción de hide o un hide pero entonces hay una opción adicional para los exámenes que es make them make it available o algo así eso es como un override ¿no? en términos de que de que no importa la fecha en la que yo haya puesto el examen lo estaría siendo disponible en ese momento ellos todavía no lo estarían viendo en el curso pero lo que sí lo que sí lo estarían viendo es en el registro de notas es lo que usualmente ocurre sí porque si yo lo pongo invisible el otro problema que tiene es que el estudiante va al registro de notas y el examen no aparece entonces hay por ejemplo hay una opción de usar Moodle un poco más más envuelve un poco más de trabajo que pues por ejemplo cada vez que yo pase una sección un módulo pues lo escondo a mí personalmente no me gusta mucho usarla porque pues evito que el estudiante tenga acceso a las lecturas que habían allí si las quiere volver a descargar o lo que sea pero es una opción que uno puede utilizar si yo hago eso estoy escondo el módulo pero escondo el examen también y entonces el estudiante ya no tiene manera de saber cómo salió en el examen porque se escondió también del registro de notas entonces pues para esos casos yo voy y le digo made available y entonces pues está disponible en el registro de notas ok pero no se sabe el contenido perfecto exacto exacto este profesora Rivera yo usualmente lo que hago no hay un comando específico en Moodle para imprimir el examen pero yo lo que hago es que como yo puedo previsualizarlo como profesor yo lo cambio para que todas las preguntas salgan en una sola página luego entro a hacer un preview ¿verdad? del examen como si yo lo fuera a tomar como estudiante pero como profesor entro a hacer en el preview y al tenerlo visible en pantalla pues ahí hago la impresión este esto es siempre y cuando no se esté utilizando alguna de las herramientas que impide imprimir ¿verdad? porque Respondus Lockdown Browser por ejemplo tendría la opción pero pero para para hacerlo lo hago de esa manera y luego lo cambio otra vez para que sea a página por pregunta porque en muchos casos pues es más eficiente para el estudiante tener una página por pregunta no tiene todo ese las preguntas o dependiendo del caso a veces tres o cuatro páginas tres o cuatro preguntas por página eso eso depende del examen claro está bien todo lo otro lo dejo igual no hay restricción de acceso etcétera si quiero ponerle un tag ¿verdad? aquí en marca quiere decir como una categoría un tag pero no en este caso y guardo los cambios y muestro el examen por ejemplo para poder continuarlo si esto fuera un examen que yo estoy haciendo desde el inicio aquí me aparecería un regañito y dice mira ya el examen está preparado pero o sea administrativamente pero no tienes preguntas todavía en el mismo entonces yo tocaría ese 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 texto y eso me va a llevar a poder crear las preguntas del examen aquí es donde a la profesora aquí es donde se previsualiza el cuestionario obviamente este tiene preguntas por eso que me da la opción y profesor ay caramba se me olvidó ahora este ocasio aquí tenemos el la opción del menú de acciones y aquí está la opción de hacer excepciones de usuario y aquí simplemente uno entra añade una excepción de usuario le dice para este usuario le voy a dar dos agregar la excepción de usuario pues a este a este estudiante le voy a dar dos intentos por ejemplo le voy a dar que termine a las cuatro porque tiene acomodo razonable un solo intento pero termina a las cuatro cuando guardo el cambio pues ya tengo mi estudiante uno la excepción que tiene es que se le va a cerrar a las cuatro en vez de las tres como el resto de las personas ok regresando al examen si ya yo hice preguntas me voy por acá para editar el cuestionario o editar el quiz edit quiz si no he hecho preguntas pues tengo incluso un botoncito aquí que dice edit quiz pero en este caso ya yo tenía preguntas así que voy a editar el cuestionario y vamos a hablar de algunas de las preguntas que aparecen aquí y otra vez les recomiendo cuando tengan la opción de matricular ya haya una fecha y tengan la opción de matricular el 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 de exámenes verdad donde discutimos con mucho más detalle estas cosas ok aquí tengo un examen este examen lo tengo variable tengo dos preguntas en la página página uno de hecho no es dos preguntas es una es una descripción tengo una pregunta en la página dos tengo cuatro preguntas en la página tres si no me equivoco donde esto es un esto es un ejemplo por ejemplo de que si yo quiero decir mira para el resto de las preguntas en esta página utilizar los datos que f es igual a 32 y z es igual a 90 y entonces yo puedo utilizar hacer cuatro preguntas en matemática por ejemplo con esas variables y que el estudiante simplemente sustituya y me responda lo necesario estos son ejemplos que no guardan necesariamente con relación con las preguntas que he hecho acá pero es para que vean que incluso yo les puedo poner hasta títulos a partes distintas yo puedo separar mi examen en partes y tener unas preguntas que no sean aleatorias y otras preguntas que sean aleatorias verdad el examen es bien poderoso en ese sentido bien vamos a ver algunas de las preguntas la pregunta tradicional de escoge cuando yo la voy a crear la guardo en una categoría particular el nombre de la pregunta usualmente requiere es un nombre que el estudiante no ve es algo para nosotros como profesores y profesoras y que podamos luego por ejemplo decir oye déjame ver cuántas preguntas tienen como nombre preprueba ah mira yo tengo ocho preguntas de preprueba que las he hecho durante mi tiempo dando esta clase pues vamos a escoger dos para este examen voy a hacer un examen nuevo distinto vamos a escoger dos de esas preguntas que ya en algún momento he utilizado pues el nombre sirve para eso verdad para ayudarnos a nosotros a organizarnos un poco el enunciado de la pregunta realmente es lo que ve el estudiante y aquí pues tiene el enunciado de la pregunta esta es una buena pregunta seleccionar la mejor contestación la puntuación por defecto usualmente yo recomiendo que se deje uno algunas personas me dicen pero es que yo voy a tener 20 preguntas y el examen vale 40 y ya ellos yo les contesto sí pero tú tienes 20 preguntas y el examen vale 40 en esta ocasión quizás en un futuro esta pregunta tú la quieres utilizar en otro examen y no quieres que valga dos puntos o quizás hasta se te olvida que le habías puesto dos puntos déjala en uno ¿por qué? porque si tú tienes 20 preguntas y el examen vale 40 Moodle automáticamente le va a dar dos puntos a cada una de esas 20 preguntas y si tú quieres que valgan distinto pero solamente para este examen se puede hacer después no en la construcción de la pregunta usted puede oír eso que yo he dicho y decir a mí no me convence y seguir haciéndolo como usted desea y está perfecto lo puede hacer así no hay problema pero Moodle le da la opción de cambiar la puntuación por defecto a esta pregunta para que siempre que usted la utilice tenga ese punto que usted puso ahí independientemente de lo que valga el examen o la deja como uno y luego la cambia de examen en examen en otro lugar que vamos a ver ya mismo recuerdan la retroalimentación general aquí es donde se escribiría número de ID yo no lo estoy usando lo dejo en blanco una o varias respuestas pues solo una respuesta las respuestas tienen que estar aleatorias si yo las quiero que la A de aquel no sea la A del otro y así sucesivamente ¿cómo numeramos las respuestas? ABC mayúscula minúscula 123 letras minúscula letras mayúscula romanas números romanos perdón o sin numeración y entonces así construyo la pregunta aquí está la respuesta y en la calificación la respuesta correcta va a llevar un 100% el resto de las preguntas que son equivocadas pues van a decir en calificación ninguno y así pues se sabe que está la pregunta correcta miren como recomendación yo siempre 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 en mi pregunta de escoger pongo la contestación correcta en la primera porque ustedes se acuerdan que antes uno pasaba mucho tiempo en papel diciendo bueno ¿cuántas A ya van bien? ah no pues tengo que poner 2 o 3 más B diablo y la C sí que está atrás tengo que darle un poquito más o sea tengo que tratar de balancear de que porque después van a decir no en ese profesor siempre las A son las buenas ¿verdad? pues yo no quiero eso yo creo que está en balanceada pues aquí yo me despreocupo porque yo pongo siempre y así no tengo que pensar en eso la correcta como la primera ¿por qué? porque un poquito más arriba ya dije que mis respuestas son barajadas son al azar son aleatorias por lo tanto a un estudiante le va a salir esta en la A pero a otro estudiante le va a salir en la B y a otro estudiante le va a salir en la B y así sucesivamente tengo mis 4 preguntas tengo opciones para seguir añadiendo más alternativas si yo quiero hacer 7 10 usualmente estamos acostumbrados a 4 o 5 ¿verdad? aquí está una retroalimentación combinada aquí está la retroalimentación específica de hecho no se las mostré por cada respuesta hay una retroalimentación combinada múltiples intentos ¿qué ocurre si yo le doy si yo configuro este examen para que pueda hacerse de múltiples intentos en el mismo examen sin salir del examen voy a penalizar cada intento bueno es bien poderoso bien poderoso usted tiene estas opciones aquí para jugar puedo tener marcas en la pregunta ¿verdad? quizás hay algunas personas que me preguntan y también como parte de las recomendaciones del doctor Rodríguez ¿verdad? sobre cómo crear exámenes que usualmente pues uno empieza con las preguntas fáciles y luego va complicando la cosa y luego baja la intensidad otra vez pues usted puede poner marcas aquí en las preguntas si es útil utilizar las marcas y ponemos marcas tags ahí le ponemos pues muy fácil difícil compleja complicada ¿verdad? dependiendo del caso y luego aleatoriamente yo puedo escoger mira las primeras cinco preguntas de mi examen van a ser aleatorias del grupo de las preguntas muy fácil las próximas cinco van a ser aleatorias pero del grupo de preguntas regulares o difíciles o como usted desee así que las marcas yo les recomiendo ¿verdad? luego ir pensando si las puede utilizar y nada una vez termina guarda los cambios y esta pregunta le aparecería al estudiante de esta manera el enunciado arriba seleccione una ABCD fue como yo escogí está en aleatoria y entonces el estudiante seleccionaría e iría a la próxima pregunta eso sería una pregunta de escoge y así sucesivamente tenemos múltiples preguntas como las de cierto y falso en las de cierto y falso las opciones son muy similares lo único que al final yo voy a escribir me perdió ok yo voy a escribir aquí el nombre de la pregunta el enunciado de la pregunta y luego establezco si es falsa o cierta verdadero o falso para esta pregunta y así continúo vamos a mirar otras preguntitas rapidito tengo unas preguntas de cálculo matemático verdad sencilla esta pregunta numérica solamente acepta datos numéricos y entonces yo puedo establecer aquí este es un código que me está mostrando la raíz cuadrada de 9 digo calcula la raíz cuadrada de 9 y entonces acá abajo pongo la respuesta que tiene que ser numérica establezco si voy a tener un margen de error verdad si pongo 1 pues estoy aceptando 2 y 4 además de 3 pero en este caso no te lo dejo en 0 porque debe ser 3 y cuánto de calificación va a tener esa porque yo pudiera quizás añadir otras opciones y darles calificaciones parciales pero no es el caso en esta pregunta aquí está la pregunta aquí se ve la raíz cuadrada dibujada de 9 yo no lo tengo que hacer y eso eso se hace verdad no es que uno tenga que aprenderse ese código uno selecciona por acá más abajito la opción de este dibujito este botón de editor de ecuaciones y ahí en el editor de ecuaciones uno tiene toda una serie de símbolos para trabajar verdad diferentes ecuaciones todo eso lo explicamos con más detalle en el taller de exámenes y así sucesivamente la cosa se complica tengo el de el el de cálculo aleatorio este es una pregunta calculada este me permite a mí establecer unas variables verdad que yo tengo una variable base y una variable alt y esas variables yo puedo establecer una serie de rangos de valores para que para cada estudiante distinto en el examen los números que aparecen en la pregunta sean distintos por ejemplo un estudiante va a abrir esta pregunta es decir el área de un rectángulo cuya base es 10 y su altura es 4 mientras que el estudiante de al lado va a tener el área de un rectángulo cuya base es 8 y su altura es 10 y así sucesivamente para todos y cada uno de los estudiantes de la clase y así sucesivamente nosotros tenemos una pregunta que yo quiero llamar un poco la atención porque da un poco de confusión en la pregunta de la pregunta de respuesta corta la pregunta de respuesta corta no es una pregunta que aunque dice respuesta corta y uno puede pensar que es ideal para que los estudiantes escriban una oración esa no es la razón de ser esta pregunta tiene un nombre que yo entiendo que es un misnomer realmente esto es una pregunta de llena blanco y yo no la recomiendo excepto en casos muy específicos posiblemente en idioma se puede utilizar porque pues el verbo es el verbo y el tiempo del mismo es el mismo y pues tiene que ser run y no puede ser run ¿verdad? o algo así o quizás pues para que me perdonen mis colegas de química ¿verdad? pero pues quizás en química donde la diferencia entre nitrito y nitrato puede ser una explosión pues tiene que tiene que saber que es nitrito y tiene que poner exactamente nitrito no puede poner nitrato ¿verdad? y entonces pues fíjense cuál es lo difícil de esta pregunta sé que tengo una pregunta por allá y regreso ahora el director del laboratorio computacional de apoyo a la docencia es ese soy yo pero entonces ¿qué pasa? yo tengo que adelantarme a todas las posibles conclusiones correctas que el estudiante pueda tener y eso quiere decir que yo tengo que poner Luis Joel Donato Jiménez con acento en la E para que escriba Luis Joel Donato Jiménez pero el que me escriba Luis Donato si yo no lo pongo aquí también le digo que es 100% la tendría mal así que yo tengo que añadir Luis Donato y tengo que añadir Joel Donato y tengo que añadir doctor Donato y tengo que añadir doctor Donato Jiménez y tengo que añadir doctor en letras no es DR punto y tengo que añadir por ahí en adelante imagínense la locura ¿no? de yo tratar de llenar para que todos los estudiantes que y aquellos que me digan Joel o Luis Joel y no escriban el resto ¿verdad? pues para mí es mucho trabajo claro cuando la respuesta es una sola y una sola y tiene que escribirse así pues obviamente es más es más evidente pero recuerden si el estudiante en ese caso de run y run escribe run y le pone un espacio después de la n la tendría mal que tiene que ser exactamente r u n tiene que ser exactamente lo que usted escribe aquí si no usted tendría que escribir run y luego run con espacio regresamos por acá ah creía que tenía una pregunta exacto profesor Pérez está en lo correcto un término univo que sea imposible de equivocar ¿verdad? y absoluto este profesor Peña es una buena muy buenísima alternativa decirle mira son tantas palabras este y claro entiendo que es un curso también donde el idioma es la parte principal del curso y este y ahí pues hay que hay que asegurarse hay que asegurarse que los estudiantes también saben cómo hacer cómo escribir las tildes los acentos y las ñ y las cosas ok eso en cuanto al examen en términos generales queremos pasar al registro de notas hay alguna duda o pregunta adicional hay muchas otras alternativas de exámenes hay pareo hay una que a mí me está bien interesante que es la de la isla ¿verdad? la de perdón dije el nombre la de drag and drop markers o arrastrar y soltar marcadores esta es una donde yo hice para una clase de geografía puse un mapa de Puerto Rico y puse unos marcadores Arecibo Mayagüez Ponce San Juan y Ceiba y los creé del espacio más o menos muy parecido al tamaño de los diferentes pueblos y el estudiante cuando ve la pregunta la ve de esta forma ve eso y entonces tiene que coger San Juan y ponerlo más o menos donde va y tiene que poner adhesivo y hay que explicarle que lo que se pone es la bolita que no es el nombre y tiene que ponerlo más o menos donde va y así sucesivamente y la máquina calcula cuáles están correctas y no imagínense esto para identificar las partes de una planta las partes de órganos en el sistema nervioso central por ejemplo usted pone una imagen que tenga los derechos para ponerla y este hace este tipo de examen si profesora Almanza también en los llena blanco pues uno siempre tiene la opción de darle los puntos manual profesora Gutiérrez ajá Luis yo en la pantalla que tú tienes el banco de preguntas tú mencionaste que tú tenías unas descripciones para esas preguntas ¿verdad? porque esas preguntas que siguen hay un enunciado que se aplica a cada pregunta ¿ese enunciado aparecería en cada pregunta o solamente el estudiante lo ve una vez y después? no lo que ocurre es que yo yo acomodé las preguntas para que estuvieran todas en una sola página así el enunciado aparece arriba míralo vamos atrás este el enunciado por ejemplo aparece aquí arriba para el resto de estas diría para el resto de estas preguntas utilizar estos valores y todas estas preguntas aparecen todas en la página 3 ok una vez esto termina pues viene la página 4 que es otra cosa completamente distinta y por ahí ok ok gracias sí aquí también es el lugar antes que se me olvide donde estaban las opciones para cambiar el valor fíjense que este examen vale 100 puntos pero tiene 16 ítems y cada uno de ellos vale un punto pues mentira tengo uno aquí que vale 5 así que tiene 15 y 5 verdad y entonces lo que va a hacer es que Moodle va a hacer la matemática para que para que ese que vale 5 puntos no es que vale 5 puntos vale 5 veces lo que vale el de 1 y si el de 1 para yo llegar a 100 tengo que va a valer 4 puntos pues este que vale 5 realmente vale 20 puntos en este examen es una matemática multiplicadora los valores de los puntos aquí son valores multiplicados el 5 quiere decir que vale 5 veces más que el 1 el 2 valdría el doble del 1 verdad y así sucesivamente este lo bueno Moodle hace la matemática y este examen vale 100 puntos y si tiene una mala pues le resta lo que eso conlleve ok alguna duda pregunta hasta acá para entrar entonces al registro de notas bien sobre el registro de notas lo trabajamos relativamente rápido verdad una vez ya yo tengo la estructura de mi curso con las tareas los exámenes y todo lo que vale para notas yo activo yo me voy a calificaciones en calificaciones yo tengo mis estudiantes y tengo los ítems porque todavía yo no he hecho nada con ellos tengo mi reflexión 3 tengo mi examen 2 tengo la asistencia tengo varios foros tengo un H5P y otro examen para el total del curso hasta ahora pero entonces yo voy a hablar de dos formas distintas de calificar una la tradicional donde cada cada ítem vale lo que vale y el estudiante saca su puntuación y yo voy a al final del curso yo voy a sumar el el lo que sacó el estudiante en todos los trabajos y lo voy a dividir por el máximo la máxima puntuación de cada uno que esa es una suma tradicional de nota verdad de sacar un promedio y voy a hacer un segundo caso que es donde tenemos categorías que valen que tienen ponderación que valen porcientos distintos y vamos a ver ambas para yo modificar el registro de nota yo me voy a configuración de calificaciones en esta en esta opción de informe del calificador configuración de calificaciones eso me lleva a esta tabla que está bien sencilla por el momento tiene las notas de cada cosa y ahora mismo está sacando un por ciento automáticamente pero yo eso lo puedo cambiar y déjenme mostrarle cuál es la estructura verdad del registro de nota y cómo eso aplica con esta opción para eso me voy a valer un momentito de voy a dejar de presentar para activar una una presentación una página de una presentación rapidito por aquí si no la activo ahora no la pueden ver ok y voy a presentar nuevamente un registro de notas un poquito más complejo o ya con más opciones se mostraría algo como lo que les voy a mostrar ahora mismo en pantalla el registro de notas que vimos ahorita los estudiantes estarían aquí a la izquierda pero no los estoy mostrando tiene el título del curso que es la categoría principal del registro de notas el título del curso es una categoría eso es importante saberlo luego tengo categorías individuales pues voy a dar una nota por el perfil una nota de reflexiones y escritos una nota de examen de exámenes parciales luego dentro de cada una de estas opciones yo puedo tener una dos tres o más ítems de calificación tengo por ejemplo bajo perfil actualización de perfil y luego el total pero en el reflexiones escrito tengo dos reflexiones dos escritos que ellos tienen que trabajar para el total de esa categoría y así sucesivamente para los exámenes parciales tengo uno dos tres exámenes parciales para el total de exámenes parciales y así sucesivamente al final del registro de notas Moodle me da un promedio de cómo han ido saliendo los estudiantes en cada uno de esos ítems que es bueno para tener una vista rápida de decir bueno si esto valía 10 sacaron 9.33 mira salieron bastante bien este valía 50 sacaron 38.57 aquí como que hay un poquito más de problemita ¿verdad? y ahí uno tiene que seguir mirando ok pues volviendo a Moodle aquí tengo la categoría principal del curso las categorías en mi configuración de calificaciones aparecen con una un folder negro ¿verdad? un cartapacio negro y acá tengo una serie de ítems tal y como vienen por decirlo así de fábrica yo los creé pero el curso está sumando todas estas cosas con lo que se llama una media ponderada simple de calificaciones un simple weighted mean of grades en inglés para la suma tradicional que nosotros acostumbramos a hacer yo tendría yo lo puedo dejar así porque ya la media ponderada simple calificaciones realmente es como una suma y me va y me va a redondear a 100 o si yo quiero tener más poder sobre los ítems más más alternativa yo puedo ir a la categoría principal me voy a editar esa categoría y en editar ajustes yo cambio esa categoría a suma o en inglés esto aparece como natural muy a mi pesar suma de calificaciones o suma y como pueden ver ya no tengo opciones de poner total de categoría ¿por qué? porque el total de la categoría sería el total de los ítems lo que valen cuando guardo los cambios pues yo veo que todas estas cosas que yo he creado suman a 450 puntos y pues aquí en gris tengo una idea de cuánto es el peso de cada una para la nota final obviamente pues esta que vale 30 pues es un 6% esta que vale 100 es un 22.22 y así sucesivamente todas las que valgan 100 las que valen 10 es solamente un 2.22% y así y lo bueno de esta alternativa es que si yo quisiera a un ítem solamente solamente un ítem darle más peso que los demás pues yo puedo tocar aquí la marca de cote y decirle no mira yo quiero que esto aunque vale 10 puntos yo quiero que que sume más que sea un 5% de la nota yo pongo 5% guardo los cambios el resto de los porcientos van a cambiar de acorde al cambio que yo acabo de hacer ahí no lo voy a hacer porque eso lo vamos a explicar mejor con categoría pero regreso porque creo que tengo una pregunta por acá profesora Soto está en mute no la escucho no sé si está hablando ok disculpe no disculpe está todo sí, sí ok no hay problema sí ya había pensado que eso fue lo que pasó bien ok regresando si esto es lo que usted quiere hacer con sus notas ya acabó que lo pone como suma y sabe que porque el estudiante tome todos estos trabajos saque lo que saque usted lo asegura que está categorizado como tal o sea que que mude en la mayoría de los casos que registre la nota si es una nota a mano pues usted la pone y ya pues ya todo esto está listo y la nota saldría automáticamente claro algunos estudiantes digo algunos colegas me preguntan oye pero es que cuando yo hago eso y voy al informe del calificador permíteme guardar los cambios bueno total yo no había hecho el cambio el cambio que hice era el del porciento y después lo revertí que cuando voy al informe del calificador ahora tengo un lío porque pues acá en el total del curso me aparece la suma de lo que el estudiante está sacando y si ya el estudiante va por 150 puntos me aparece 143 en vez de en vez de yo quiero que me aparezca el porciento para que eso ocurra usted regresa acá a configuración de calificaciones y en el informe del calificador perdón en la categoría del curso Moodle intro 2021 usted va a editar ajustes y va a bajar en el total de la categoría recuerde que el total de la categoría principal del curso es el total del curso y aquí vamos a pedirle mostrar más y cuando dice modo de mostrar calificación en vez del valor por defecto que es el real y son los 450 puntos usted va a decir yo voy a hacer algo más chévere yo voy a utilizar real y entre paréntesis el porcentaje así el estudiante sabe que lleva 143 puntos pero entre paréntesis le dice que eso es un 89% de la nota de lo que va ahora y así sabe que pues mira para el próximo examen se tiene que ajustar un poquito para ver si sube ese 89, 90 o 91 o 92 así que usted tiene la opción de cómo mostrarle al estudiante ese valor ya sea el real que sería el valor por defecto y sería la puntuación o ya sea una mezcla de real porcentaje o porcentaje real si lo quiera al revés ¿verdad? y así sucesivamente las letras pues hay que configurar una escala de letras ABCDF y con sus A más y A menos y B más y B menos hay una escala ya establecida por Moodle que usualmente yo cambio si voy a utilizar letras pero usualmente yo no yo les tengo la letra la nota ¿verdad? de por letra en el sílabo ellos saben más o menos lo que y entonces les pongo aquí las puntuaciones y los porcientos bien si no hay preguntas voy a empezar a crear el curso como si fueran ponderaciones y para esto voy a utilizar un esquema yo sé que yo tengo aquí trabajo escrito tengo exámenes tengo asistencia y tengo foro así que yo voy a yo voy a yo voy a comenzar a hacer mis categorías ¿cómo uno hace esto? yo prefiero primero los ítems siempre hacerlo en el curso y así está escrito en el documento que ustedes han descargado y la razón es la siguiente yo puedo crear ítems aquí mismo mírenlo acá abajo añadir ítem de calificación pero todo ítem que yo cree aquí no aparece en el curso no aparece en la página principal del curso y a mí se me haría muy difícil poner ítems aquí para después decir a estudiantes recuerden que me tienen que entregar la tarea tal tal día y el estudiante ir al módulo 3 y decir pero profesor ¿dónde está esa tarea? eso no está aquí así que yo las tareas y todo ese tipo de cosas todos los ítems me gusta hacerlo en el curso y allí mismo el estudiante sabe que hay una tarea en el módulo 3 que hay un examen en el módulo 4 que hay un H5P en el módulo 5 que hay un foro en el módulo 6 o hay tres foros en el módulo 6 ¿verdad? y ya sabe ya sabe cómo se tiene que ir preparando y cómo tiene que ir ajustando su tiempo y así están así aquí ahora las categorías se hacen aquí y voy a poner mi primera categoría vamos a decir que sea la de asistencia y participación y entonces asistencia y participación esta la voy a sumar en cálculo total de la forma tradicional ¿cómo es eso? pues sí que mira que si la asistencia vale 20 puntos la participación vale 20 que se sumen entre ellas y pues lo que el estudiante saque sea el por ciento que saca en asistencia y participación pero a su vez ese por ciento va a ser un 15 por ciento de la nota de la clase de la nota final así que yo voy a sumar normal casi siempre sumamos de forma normal dentro de las categorías aunque esto te lo puede variar de acuerdo a sus necesidades y guardo los cambios eso es todo lo que tengo que hacer sé que tengo una preguntita por allá voy ya mismo si me permiten terminar este proceso aquí tengo mi categoría de asistencia de participación que a su vez por su forma jerárquica sabemos que es parte de la categoría principal del curso que es el curso punto dentro de esa categoría de asistencia de participación yo quiero el registro de asistencia así que me voy aquí donde está el registro de asistencia y le toco la marca de cotejo hacia la derecha y digamos que quiero también el H5P esto va a ser una actividad que la voy a tomar como participación selecciono lo que quiero que vaya allá adentro y en la parte de abajo dice mover los ítems seleccionados a asistencia y participación ya voy creando la estructura donde tengo una categoría de asistencia y participación y ahí adentro tengo dos ítems que van a aportar de forma diversa a asistencia y participación porque uno vale 100 puntos y el otro vale 90 digo el otro vale 10 perdón regreso por aquí profesor Vélez Ramos si la pregunta es la siguiente cuando uno genera todas las calificaciones que va a dar durante el curso o por los módulos tal y como nos ha mostrado allí con los pesos que va a tener y como bien ha dicho cómo hacer verdad y si lo dijo verdad disculpe que no lo haya escuchado cómo hacer para que cuando el estudiante va a la calificación y por ejemplo ya le aparezca la nota del primer examen pues en la nota final no le aparezca como su nota del curso el valor de la nota que tiene en el primer examen sino la que hasta el momento lleva con esa nota y no que él crea que porque sacó A en el primero ya tiene A en el curso sin obviamente tener en cuenta que todavía faltan muchas notas y sobre todo sobre todo porque los estudiantes siempre le están haciendo uno la pregunta de que si le aparece tal nota y ellos no saben si esa es la nota real o no y siempre al final están haciéndole esas preguntas a uno y uno tiene que estar diciéndole no todavía no es la nota final porque recuerda que falta el examen final y hasta que no ponga el examen final allí pues no no te va a hacer no es la real y entonces como para que ellos vean que no es un 70 sino un 68 porque falta todavía meter una nota no sé si eso me hago entender creo que sí pero es bien difícil porque por un lado uno quiere que el estudiante sepa cómo va en el curso en todo momento digo por lo menos yo ¿verdad? y pues yo te podría decir pues realmente evitar que el estudiante tenga la impresión de que porque ahí dice total del curso es ya la nota final del curso primero que para mí están bien confundidos ¿verdad? pues dicen no mira el curso se acaba cuando el curso se acaba y la última nota es la nota final pero entiendo que cuando se está acercando el final del curso pues puede haber esa confusión la única manera de evitar eso hay varias maneras de jugar con eso por ejemplo yo puedo esconder esa columna que ellos no la vean que ellos vean las notas que llevan y que saquen la puntuación a mí se me hace difícil eso porque pues particularmente cuando hay ponderaciones entonces ellos empiezan a a sumar las notas como todas como que todas valen lo mismo y van a tener una idea errónea de lo que llevan en el curso así que yo trato de explicarles primero cómo se sacan las notas el primer día de clase y segundo cada vez que hay un examen etcétera pues le explico también y recuerden que ustedes llevan eso pueden ver cómo van en el curso pero recuerden que faltan muchas otras notas ahora hay una opción en Moodle donde tú puedes activar que las notas que están en blanco sean contadas como cero y eso tiene su problema también esa es buenísima cuando por ejemplo falta el examen final tú la puedes activar y entonces ellos tendrían todas las notas y tendrían un cero como en el examen final y así pues no tienen manera de vas a tener una nota mucho más baja de la que deberían tener a mí no me gusta esa opción porque el estudiante empieza en cero y un estudiante que saca 100 de 100 en el primer examen cuando ve la nota final del curso ve que tiene F porque tiene 100 de 100 en el primer examen pero tiene cero en asistencia cero en el segundo examen cero en el tercer examen cero en cada uno de los siete cuises cero en entonces todo eso se suma y entonces muchos muchos profesores a veces me han llamado y dicen mira que es esto que los estudiantes todos tienen F en la clase y dicen no es que parece que sin querer activaste que se contaran las notas en blanco tienes que desactivar las notas en blanco no se pueden contar porque si no el estudiante está peleando contra cero a mitad del curso los buenos estudiantes llevan C y no es hasta el final del curso que de momento empiezan a aparecer las A y las B así que habría que esconderle por un lado habría que esconderle esa columna final otra tarde que entiendan de que de que pues la nota final se establecerá cuando tú envíes ese email final que dice mira ahora sí la nota que tiene eso es lo que me ha tocado hace siempre pero quería como que ver si lo podía evitar siempre diciéndole lo mismo pero o es mejor ocultarlo o dejarlo así porque me van a escribir más si ven el 100 un 100 con un 0 hay que vean un 80 con apenas exacto y ahorita ahorita déjame ya que estamos en esa verdad si yo voy a la categoría principal del curso y edito vamos a ver que aquí tengo este la opción de mostrar más aquí y está excluir calificaciones vacías o sea en otras palabras lo que no se ha tomado no cuenta si yo le quito esta marca de cotejo tengan mucho cuidado al hacer esto verdad si yo le quito esta marca de cotejo toda nota vacía la máquina la suma y la resta del primer día de clase como si fuera 0 como si el estudiante hubiera sacado 0 en esa actividad y entonces es el proceso de que el estudiante va acumulando notas empieza en 0 pero eso a veces no es muy indicativo verdad es muy confuso para ellos muy confuso yo no voy a hacer ese cambio aquí ok ya tengo mi primera categoría de asistencia y participación vamos para mi segunda categoría que es de exámenes no he puesto los porcientos todavía tengo tengo escritura de viernes no he puesto los porcientos todavía para cada una de las categorías eso lo vamos a hacer ahorita cuando hagamos un cambio adicional tengo la categoría de exámenes así que cojo el examen número 1 y el examen número 2 y los voy a meter dentro de la categoría de examen y ahí ya se va poniendo bonito todo esto tengo asistencia y participación tengo exámenes y los otros son los foros de hecho vamos a coger esta reflexión y vamos a ponerla en participación y asistencia por aquellos asuntos de tiempo ok y finalmente vamos a hacer una categoría de foros añadir categoría foros suma de las calificaciones guardamos los cambios y cogemos los dos foros que tienen nota aquí en la selección a la derecha y los metemos a foros y ahora sí que yo tengo mi categoría del curso asistencia y participación con las tres trabajos que van ahí exámenes con los dos exámenes y foros con los dos foros y ahora tengo que hacer un cambio adicional porque como pueden ver no hay valores activos para los porcientos y aunque yo lo pudiera hacer aquí realmente lo correcto para este tipo de ejemplo que estamos dando no porque sea lo correcto sino que para este ejemplo voy a la categoría principal del curso Moodle intro 2021 el nombre del curso voy a editar ajustes y ahí voy a cambiar la forma de suma de cálculo total a media ponderada de calificaciones weighted mean of grades en inglés guardamos los cambios dejo calificación máxima a 100 porque es como los estudiantes están acostumbrados a ver sus notas a base de 100% y entonces ahora sí fíjense que como tengo media ponderada de calificaciones poner el peso no es opción tengo que hacerlo y obviamente no puede ser uno uno y uno yo había dicho que la asistencia y participación iba a ser un 15% de la clase digamos que los exámenes van a ser un 30 no vamos a poner el 40 y los foros van a ser un 45 15 55 y 45 son 100 por ciento perfecto pero eso sí no me puedo ir de aquí sin guardar cambios yo no he estado guardando grandes cambios porque siempre me voy a una ventana y por allá guardo cambios aquí ahora tengo que guardar cambios porque he hecho cambios directamente en la tabla así que le doy aquí guardar cambios si yo me voy lo que va a ocurrir es que todos esos porcientos van a regresar a ser 1 1 1 y los voy a tener que cambiar otra vez así tengo asistencia y participación 15% con los trabajos que ahí implican exámenes 40 y foros 45% si ahora yo regreso al informe del calificador voy a ver esa estructura reflejada allá también tengo mi categoría principal del curso y tengo mi subcategoría asistencia y participación y dentro de la subcategoría asistencia y participación tengo los 3 trabajos el total y aquí viene la segunda categoría que es exámenes aquí tengo los 2 exámenes y el total y finalmente tengo foros y tengo los 2 foros el total de foros y final el total del curso y esto es lo que nos permite entonces generar un registro de calificaciones en Moodle que haga la matemática por nosotros yo simplemente ya estructuré las cosas y si ahora yo necesito añadir otra tarea otra 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 tarea rapidito pues voy al curso busco el lugar donde quiero poner la tarea digamos que en la del módulo 5 y cuando vaya a añadir la tarea esta es la tarea 8 y llene toda la información llene esta información cuando voy a la calificación fíjense lo chévere cuando voy a la calificación en categoría de calificaciones yo selecciono aquí y la pongo en asistencia y participación digamos que las tareas las estoy poniendo en asistencia y participación si yo tuviera una categoría que se llame escrito pues la tarea muy probablemente iba en escritos o en reflexiones ¿verdad? y así lo pongo donde va y cuando termine todo esto cuando yo regrese a calificaciones dentro de asistencia y participación voy a tener la tarea 8 que acabo de crear así que la primera vez que uno trabaja con el registro a veces es bueno tener todas las tareas ya más o menos o por lo menos muchas de las tareas definidas crear las categorías y meter las tareas dentro de las categorías ¿verdad? la ya cuando uno tiene más dominio sobre esto pues uno puede empezar en un curso completamente vacío coger el sílabo hacer las categorías que aparecen en el sílabo las 4 o 5 categorías con sus porcientos lo tenemos ya y entonces empezamos a hacer las tareas los exámenes los foros los chats los H5P todo lo que sea y lo vamos metiendo donde va en la medida en que lo vamos creando no tenemos que hacer el movimiento post creación del trabajo sino que se hace en el momento en que se ha trabajado dudas o preguntas hasta aquí tenemos 5 minutitos nada más para darles un dulcecito de H5P para que que lo vean lo saboreen y decidan si es algo que a ustedes les interesa y entonces si es así pues como estaba mencionando la doctora Pacheco al principio pues ustedes escriben queremos queremos un taller de H5P o mira eso yo no quiero eso no escriban eso es la bendito viene por ahí ah ok ya ya no ya no lo tienen que pedir ok vamos a hacerlo rapidito H5P es contenido interactivo es es un es es como una cosita un poco extraña cuando uno se acerca la primera vez pero permite hacer una serie de cosas yo les voy a mostrar aunque no van a poder muy probablemente oír pero no es necesario un H5P que yo hice con un video que saqué de YouTube sobre Roberto Clemente porque qué mejor que Roberto Clemente que nos enseña ciencias sociales solidaridad geografía porque a ver dónde fue el terremoto en Nicaragua en Managua nos enseña estadísticas y matemáticas porque le gusta el béisbol pues no tiene que gustarle los números verdad también así que vamos a buscar ese H5P que está creado aquí y vamos y vamos a vamos a explicarlo mientras ocurre yo voy a tratar déjenme chequear una cosita ¿me escuchan? si alguien puede utilizar el micrófono si se escucha hola 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 si se escucha te escuchamos si gracias el problema es que yo no lo he escuchado a ustedes ok es que déjenme voy a tener que jugar un poco porque el sonido va a estar entrando en mi audífono para poderles explicar voy a tocar aquí Roberto Clemente vamos a ver si la red se porta bien esta mañana está valenta para esto y básicamente ¿qué va a ocurrir en este video? déjenme irlo explicando ahora en lo que aparece el video va a empezar a correr van a aparecer espacios en el video donde el estudiante puede tocar para ver un texto que usted ha escrito explicando algo que aparece en pantalla va a haber lugares en el video donde va a aparecer un pequeño quiz que el estudiante tiene que contestar para poder continuar viendo el video va a aparecer un espacio donde aparecen imágenes va a aparecer un espacio donde aparecen va a aparecer imágenes directamente en pantalla pero también va a haber un espacio donde uno tiene que tocar para que aparezcan imágenes y al final del video hay un resumen que es como decir un mini examencito un cuisecito que uno pone varios párrafos y el estudiante escoge el que mejor representa lo que acaba de ver y eso le da una puntuación al estudiante en términos generales y está tardando mientras vamos a ver como yo me acuerdo algo un poquito de memoria usted puede hacer videos interactivos usted puede hacer pequeños quiz de escoge y de llena blanco usted puede hacer imágenes en 3 puede crear una imagen 360 o sacar una imagen 360 a la red y crear la interactividad de esa imagen 360 por ejemplo hay un en los recursos que le puse en la lectura que le lleva a unos tutoriales hay un tutorial de imágenes 360 donde es una es una imagen de una ruina de un coliseo ¿verdad? y entonces hay mucha interacción de más información sobre lo que se está viendo ahí en 360 hay juegos de memoria como tarjetas de memoria pero usted escoge lo que va en las tarjetas y esto no quiere acabar de pasar de aquí y así sucesivamente hay múltiples opciones estamos todos por aquí me están todavía estamos en vivo si es que tengo miedo de que me vaya a tumbar no se supone que me tumbe porque yo no estoy subiendo nada estoy simplemente activando algo en la red y parece que que el internet no ayuda aunque estamos dentro de la universidad si aquí el asunto es el parece que cuando hay una transmisión en vivo porque esta mañana me pasó también y luego que se acabó la reunión en que estaba y fui y estaba funcionando muy bien parece que los recursos de generar la imagen tardan no se supone que tarde tanto pero bueno entiendo que eventualmente regresará vamos ya mismo para allá pero mientras tanto ok el profesor Pérez lo ha utilizado y entiendo que usaste un video que cada ciertos minutos en el video le hacías unas preguntas a los estudiantes ah ok si pues si vamos a ver de hecho en el documento que le repartí está la barrita larga de las diferentes alternativas que se pueden trabajar vamos Moodle en confianza este y mientras quizá lo que debo hacer es vamos a detener la presentación voy a activar la presentación de H5P para poderle ir mostrando algunas otras cosas mientras se decide te quedo más o menos muerto si H5P es gratuito de hecho es una alternativa open source y está gratuito en el sistema este a profesora almanza me gustaría que si me pudiera enviar luego un enlace porque eso a mí no me no me ha pasado a menos que tenga una opción de finalización que sea que los estudiantes tengan que marcarlo quizá lo podemos envíenme un email y lo trabajamos después porque realmente en mi caso pues me da la puntuación y todo al final de la actividad cuando lo he utilizado ahí estamos llegamos gracias a las preguntas llegamos ven ok este es el video tenemos un primer punto de información aquí tenemos no sé si están viendo en la parte de abajo donde está el timeline del video hay un círculo que es para una de las preguntas hay otro más adelante que es otra pregunta luego hay dos imágenes por acá y al final el resumen voy a correr y voy a pasarlo relativamente rápido de hecho la primera la primera aquí está la primera ven nacimiento si el estudiante toca ahí aparece la fecha de nacimiento de de esta persona Roberto Clemente en este caso se detiene el video para que el estudiante pueda leer la información porque incluso aquí usted puede tener dos tres cuatro párrafos este de de información ¿verdad? el estudiante puede leerlo luego que lo lee vuelve a tocar el video continúa un poquito más adelante luego que le han hablado han hablado de la historia de Clemente y los padres etcétera pues hay una pregunta y ahí sí se programó para que la pregunta detenga automáticamente el video ven yo no he tocado nada ahí el video se detuvo y entonces pues cuando usted lo toca aparece cuál es el apellido materno de Roberto Clemente y están las opciones para escoger si el estudiante se equivoca yo completé esta pregunta para que una vez le doy check me dijo está mal tiene cero de uno pero está la opción de reintentarlo porque en este caso yo quería los estudiantes tuvieran la opción del retry así que ahora toco como es check está todo perfecto y continuamos voy a brincar para la próxima pregunta y ya por aquí ya mismo viene a detenerse automáticamente también está puesto para que se detenga ok cuál es esta pregunta los piratas de pixel fue el primer equipo que firmó a Roberto Clemente pues este es falso chequeamos muy bien continuamos y entonces voy a brincar bastante para adelantar un poco el tiempo ok por aquí va a aparecer una imagen automática del mapa de Nicaragua ya que en ese momento están hablando verdad de cuando estuvo meses antes del terremoto en Nicaragua y luego cuando viene el terremoto ahí se añadieron unas imágenes automáticas de terremoto y el estudiante puede tocar incluso fíjense que yo le llamé terremoto A y terremoto B pero cuando yo pongo el cursor encima de la imagen usted puede tener un texto tipo hover ¿verdad? un texto que va a aparecer cuando uno pasa el cursor por encima de la imagen y ahí puede tener más información en este caso yo le llamé estructura en el piso ok vamos a ver esta otra ah y cuando pongo el curso y si que es eso ah una vista aérea de Managua cuando el terremoto ok y ahí continúa hasta que llega al final y tenemos el el resumen ya en los próximos cinco segundos debe estar apareciendo el examencito de resumen y son preguntas bobitas ¿verdad? que hicimos ok summary vamos allá escoja la correcta Roberto Clemente Walker jugó para los piratas de piso Roberto Clemente Ortiz jugó para los piratas de piso ah pues esta muy bien continúa se acaba la actividad y una vez se acaba el video me da la información tenía tres preguntas las tres preguntas fueron contestadas correctamente yo le di retry así que no había más razón por la cual no sacaran tres de tres ¿verdad? este con el tiempo pero usted puede eliminar la opción de retry sino de reintentarlo y ahí tengo las primeras dos preguntas y la pregunta de resumen y en el lugar donde están eso es H5P voy a regresar por aquí me voy a poner a volver a poner los audífonos este así que así que adelante si hay alguna duda o pregunta sobre el proceso mientras tanto les voy a mostrar la creación de un una actividad H5P para que vean todo lo que tenemos activo en este momento en H5P tenemos video interactivo acordeón que es un una forma en que se aparecen tres textos y cuando uno toca un texto se abre la información de ese texto y uno vuelve a tocar se cierra y puede tocar el segundo y así digo dije tres textos como un ejemplo pueden ser menos pueden ser más quiz de aritmética gráfica collage de imágenes presentación del curso hay algunas personas dicen que yo quiero como que fuera una presentación dentro de Moodle y powerpoint no se puede ver dentro de Moodle pues aquí está una alternativa ¿verdad? drag and drop para más o menos como lo que vieron con el mapa de Puerto Rico pero en H5P llena blanco encontrar el hotspot imagínense para un un curso de geografía de Puerto Rico decirle ok toque en un mapa de Puerto Rico toque el río grande de Manatí ¿verdad? el Manato Agón o el río grande de Loíza y que el estudiante toque ese es el find the hotspot ahí lo encontraría y así sucesivamente memory game multiple choice timeline ¿verdad? que para crear un evento de tiempo ¿verdad? con multimedia quizá en la medida que pasan las cosas pues tener videos que puedan ser accedidos en ese momento del tiempo de eso que usted está trabajando y así tenemos múltiples alternativas flashcards etcétera dictados branching escenario el virtual tool 360 como le mencionamos libros interactivos entre otras acabo de ver que tenemos nuevas opciones y vamos a ver si las podemos integrar esta misma semana crear QR codes crear este crosswords ¿verdad? este crucigrama y así sucesivamente adelante el francisco te levanto y después ana ok si eso usar el h5p para una presentación tipo powerpoint podría ser un sustituto en vez de utilizar big blue button si uno quiere hacer una presentación lo mismo sincrónica que asincrónica en qué sentido no sé si no sé si te sigo ok ok lo que pasa es que big blue button que es el que yo utilizo pues tiene la limitación como tú señalaste de que si uno va a subir una presentación que era del powerpoint tiene que subirla con un pdf preferiblemente entonces uno pierde los efectos especiales lo que yo me pregunto es si el h5p sería una opción para uno poder hacer una clase una sesión sincrónica y mostrando los efectos especiales de la presentación en powerpoint como yo la creé originalmente va a ser más limitado porque no tiene los mismos necesariamente los mismos efectos pero a la misma vez pregunto si porque la alternativa que yo utilizo cuando quiero que se vean los efectos especiales del powerpoint o las animaciones las construcciones que vengan los bullets uno a uno sin tener que uno darle mil veces o que sean por tiempo que a veces uno hace eso también es que comparto mi pantalla claro ahí me tengo que ir al powerpoint y pierdo el chat ¿verdad? igual que como pasa aquí en Meet que me salgo de Meet y entonces ese es el problema porque con Big Blue Bottom uno puede ver el chat y reaccionar y entonces la inmensa mayoría del estudiante están enamorados del chat no quieren abrir micrófono y entonces esa es la limitación ok se me ocurre hablando contigo una posible solución medio invento ¿verdad? que una alternativa pudiera ser utilizar la herramienta de compartir un video de youtube que tiene Big Blue Bottom y haber grabado el powerpoint haber hecho una grabación de simplemente el powerpoint con los con los tiempos y tú irlo deteniendo y adelantando de acuerdo a tus necesidades en el curso y entonces estarías dentro del Big Blue Bottom tendrías acceso al chat tendrías la animación porque simplemente das play y pausa al video perdón pero conlleva hacer una grabación adicional porque es que en el H5P lo puedes hacer pero como quiera te tienes que salir del Big Blue Bottom ok pero entonces lo que tú estás proponiendo es hacer una grabación silenciosa simplemente de la presentación del powerpoint entonces yo le doy el voiceover por así decirlo en la clase en vivo exacto y lo detienes en vez de hacer la narración todo allá que sea tan mecánico pues puede como nuestros cursos a veces son tan diversos pues puedes puedes detenerlo puedes hacerlo de esa manera lo detienes en ese momento y y y hablas lo que tengas que hablar explicas lo que tengas que hablar abres la discusión puedes usar el polling de Big Blue Bottom para hacer preguntas por ahí este como encuesta y demás pero este sería exportar la presentación with timings posiblemente ¿verdad? con los tiempos para que tenga el tiempo que tú quieres para cada pantalla como película hacia movie como un mp4 lo subes a tu youtube institucional y entonces pues luego lo accedes a través de David Blue Bottom David Blue Bottom ok gracias si profesora Gómez Pérez está en mute no sé si está hablando si tenemos varias de hecho la profesora Gómez Pérez comentó en el chat ¿verdad? que a los estudiantes les encanta el H5P tenemos la aportación de la profesora Olivera sobre que en un zoom se pueden ver ambas ambos este porque te deja ¿verdad? esa ventanita flotante por el lado también la profesora María del Pilar Angulo lo menciona adelante profesora ahora le oigo ¿ahora me escucha? sí ahora sí ok tenía dos preguntas la primera primero que todo qué bueno volverte a ver y gracias por siempre ayudarnos cuando necesitamos gracias un abrazo virtual el H5P ¿qué tipo de formato de video yo necesito para poder hacer lo que tú hiciste ahorita es un formato en particular ¿tiene un video de YouTube? no lo que hice ahorita es un video de YouTube pero puede ser un video que yo cargue desde mi computadora debe ser MP4 o creo que ¿cuál es este otro formato? el el WebM es que se llama ahora que es un formato reciente pero en las instrucciones te lo busco ahora mismo porque en las instrucciones aparece incluso a veces dicen usar los dos yo creo que usar los dos un poquito fuerte ¿y cuando lo haces con YouTube? ¿qué haces? ¿pones el link de YouTube? el enlace sí mira te lo voy a mostrar ahora le doy a Interactive Video y aquí de hecho aquí te lo dice WebM y MP4 son las opciones ideales cuando yo toco añadir un video aquí tengo cargo el archivo aquí si lo tengo en mi computadora o pongo el URL de YouTube acá que fue lo que yo hice con este de Roberto Clemente que fue un video que saqué de YouTube en estos días ¿no? entonces la segunda pregunta que tenía era si yo utilizo la herramienta de una presentación para reemplazar el PowerPoint ¿eso cumple con las normas de accesibilidad? o sea al estudiante le leen la presentación a aquellos que tienen problemas de algún tipo de impedimento visual excelente pregunta y te debo confesar que no lo he probado ok gracias tendría que pedirle hacer una presentación rapidita está por acá course presentation vamos a ver si dice algo en los detalles no actualmente no me especifica yo debería yo debería pensar que sí pero realmente no te puedo contestar con conciencia de uso no lo he hecho ok gracias así que tengo tarea escríbeme escribime un email con la pregunta para asegurarme de hacerlo ahorita en la tarde y poderlo Rubén adelante Ocasio time mute posiblemente no lo escucho pero eso Rubén ahora sí un saludo un saludo donato mira pregunta ¿qué hago? yo sé que yo estuve jugando así por encimita con H5P y ciertamente tiene una serie de atributos bien chéveres la pregunta es esos contenidos que yo hago interactivo Moodle me los pondera porque por ahí una compañera me indica que sí pero eso es así o cómo funciona cuando dice que lo pondera si lo califica como o sea que Moodle califica por ejemplo como esa sección de preguntas que se hicieron ahorita sí cuando tú lo califica tienes la opción de establecer cuánto vale por ejemplo ese video valía 10 puntos y entonces porque una cosa es que lo califique dentro del interactivo y otra es que lo califique como parte de Moodle tienes la opción en Moodle como parte de Moodle fíjate que HP5 es esta parte acá arriba volvemos acá Moodle aquí está la calificación y aquí puedes establecer la nota máxima y ahí y ahí queda registrado ok ok ahí me salió ok estamos alguna otra duda o pregunta eso era para en el documento que les puse al principio está la en la en la parte final dice recursos verdad y y muy malvadamente pues pusimos dos recursos hay un enlace a la página de H5P donde están los tutoriales de de muchas de estas alternativas verdad para que ustedes que estén que ya hayan descubierto lo que van a hacer este fin de semana que es jugar con H5P pues ya no tengan que esperar a nada vayan y vean esos videos adelante y vayan jugando y vayan probando en sus cursos y pues el otro dice pues que cuando venga el taller de H5P así que este ese lo estamos trabajando verdad porque queremos que sea bastante inclusivo de y estamos tratando de es que hace falta tiempo para tratar de dañar las cosas digo a veces cuando uno menos quiere daña las cosas bien fáciles verdad pero para este tipo de cosas uno las hace y después entonces empieza a buscar déjame ver si la puedo dañar por aquí déjame ver si la puedo dañar por acá déjame ver y que es parte de las cosas que queremos no solamente se hizo sino pues adelantarnos a posibles problemas a posibles preguntas que puedan surgir en el camino como por ejemplo ya yo tengo uno hoy confirmar ciertamente si cuando yo estoy usando videos de esta manera verdad con este Meet Teams etc realmente tarda más en subir un H5P que cuando no estoy haciendo nada más y para eso pues tengo entonces ahora que buscar el timer verdad para coger los tiempos correctos y demás y ver si realmente fue un errorcito de momento de esta tarde de esta mañana de hoy viernes o si me va a ocurrir en varias ocasiones pero eso viene por ahí así que un abrazo buen fin de semana si no hay más preguntas verdad que simplemente sé que algunos se tienen que ir sino pues como siempre ocurre o sea yo me quedo un ratito más yo no tengo prisa no tengo problemas pero hasta aquí el taller tienen los documentos mírenlos con calma jueguen con H5P verdad que es algo que llevamos tiempo que queríamos introducir en algún momento y este taller avanzado nos dio la oportunidad de hacerlo así que un abrazo a todos se me siguen cuidando seguimos bajando esas hospitalizaciones y todas esas cosas y seguimos para adelante así que nos vemos en la próxima y gracias al CEA muy buena presentación muy bien como siempre gracias gracias buen fin de semana y gracias a todos por estar no 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 ¡Gracias!